Bienvenidos hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción El camino del señor es perfecto en Re menor Esta ha sido una sugerencia y como siempre les digo en mis videos Voy a tratar de la manera de compartirles los acordes de la canción La canción comienza haciendo algo así Entonces los acordes serían este Re así El primero El segundo este Si Que sería Fa, La, Si bemol, Re Y el tercero sería este La, Do sostenido, Fa Entonces comienza haciendo algo así Lo voy a hacer despacio Pedimos a Sol Ok, y ya el primer acorde de la canción sería Re Después hacemos Si bemol con Re Después Sol Este mismo acorde que le digo Este La, Si ahora Después de que hagamos La Hay unos acordes que serían Si bemol La con Do Sol con Si bemol Y hay esta disonancia así que sería Mi con este acorde así Sol sostenido, Do, Re y Sol Que sería el camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el alma de escudo De todos los que en él confían Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Es mi escudo Como un pasionero de un batallo De la risa en mis manos Mi penzana para guerre Aquí vienen otros acordes que serían Sol con Si bemol La con Do Re con Fa Para hacer Mi con Do Ok, entonces los acordes serían Venimos desde la parte que dice Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Con un pasionero de un batallón Y la risa en mis manos Me prepara para guerre Vean Y luego hace Fa Porque quien es Dios Esa parte de ahí sería Fa Do Este Sol así Re con Fa Ahora hacemos un Mi con Do Para volver a repetir lo mismo Fa Do Mayor Ahora hacemos el Sol Si bemol con este Re así Ahora hacemos el La que les dije Y viene la parte que dice Aleluya Si bemol con ese mismo acordes Aleluya Sol así La así Y terminamos aquí Y después vemos la siguiente parte Entonces esta parte que dice Porque quien es Dios Si no es el Señor Y quien es la ruta Si no es nuestro Dios Aleluya Aquí viene ahora la siguiente parte que dice Perseguí a mis enemigos Los alcancé Esa parte sería Re Si bemol con ese mismo acorde Sol Menor Y después hacemos este lado Para caer otra vez Aleluya Que sería la parte donde dice Perseguí a mis enemigos Los alcancé Los alcancé Por destruir Los atravesé Si bemol con ese mismo acorde Si bemol con ese mismo acorde Si vamos a repetir esa parte Podemos hacer Sol con si bemol La con do Y volvemos a caer a Re Que sería Perseguí a mis enemigos Los alcancé Los destruir Los atravesé Bajo los puestas El Señor No me da miedo Los trae Levantar Que viene la siguiente parte A la luna A la luna A la luna A la luna Ok Prácticamente Esos serían Los acordes Y al final De todo el coro Hace una subida Que sería Sol con si bemol La con do Si bemol Con este caso Si Tres veces Hacemos eso Este es el cambio Que sería La con do Si con re Do mayor Para caer a mi con sol Entonces sería algo así Y ahí comienza El siguiente El siguiente coro Entonces Lo voy a tocar una vez más Para que vayamos viendo Los acordes Nada más El camino Del Señor Es perfecto La palabra Del Señor Es poder Es el arma El escudo En todos Que en el confía Cristo es mi fortaleza Que es mi escudo En el momento Se me Tengo batallado Que la nuestra A mis manos Me prepara Para Que es real Porque ¿Quién es tu luz? Si no eres el luz ¿Y quién es la luz? Si no eres el luz ¿Alguna? 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 Tercer de los enemigos Los supercé Los destruí Los atravesé Cuando los pies Del Señor Alguien Los traigo En el alma Tercer de los enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pasos Del Señor Mundo Que nos ha inventado Amar Alguien 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 Alguien